Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Venti Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os tiene y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un video con tráfico de pago orientado al CPA y que os va a poder conseguir hasta 23.19. ¿Por qué 23.19? Porque es lo que yo he conseguido. Diarios, con el mejor tráfico de pago, súper barato. Realmente está muy, pero que muy baratito. Os lo voy a mostrar todo paso a paso. Vamos a hacer una campaña juntos y te voy a decir cuánto es el mínimo para empezar porque estas redes ya sabes que siempre piden un mínimo para empezar a trabajar. Prepara papel y lápiz porque este video va a ser súper bueno y súper divertido. Vas a ver lo fácil que es conseguir conversiones con una buena red de tráfico y con buenas ofertas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores porque es una de las mejores formas de implementar una estrategia. Por último, dale clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar. Bueno, vamos a trabajar en orden. Y para trabajar en orden, primero vamos a necesitar una red CPA. Atento, la red de CPA puede ser la que tú quieras. La que quieras, Max Bounty, Afiliaxe, AdWords Media, CPA Grip, CPA Lead, la que tú quieras, porque lo que nosotros vamos a correr son ofertas de gift cards. Cualquier red de CPA que tenga oferta de gift cards es válida. Yo voy a hacer el ejemplo con CPA Grip. CPA Grip es muy fácil de entrar, no te piden entrevista, no te piden pruebas de pago, por eso hago mis tutoriales con CPA Grip. Porque es una red sencilla en la que cualquier persona puede entrar. Y vamos ahora mismo a CPA Grip. Esta es CPA Grip, esta es mi cuenta de CPA Grip. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a todos los sitios que vamos a visitar. Tú no te preocupes, abajo vas a tener todos los enlaces. Bueno, dentro de CPA Grip tienes todas estas cosas. Yo me voy a ir a My Offers y dentro de My Offers, ves, te aparecen todas las ofertas. Viene para que tú puedas elegir solo móvil, solo PC o las dos. Bueno, aquí te ponen el net profit de la red. La red está generando este dinero con esta oferta, por ejemplo, que es obtenga el contenido más reciente ahora, es mobile, es para pin submit, en fin, muchas categorías. Pero yo te he dicho que nosotros vamos a trabajar con ofertas de sorteos. Así que me voy a ir primero a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Muy sencillo. Quiero que veas los payouts. Vamos a poner las categorías aquí, a ver si tenemos esta, de email submit. ¿Ves? Tarjeta Primark, 300 para gastar en H&M. Mira los payouts. 1.17, 69 centavos, 1.12, 1.12, 69, 32. Todos son tarjetas de regalo. Lo voy a ordenar por payout. Y fíjate que lo más que pagan es 1.17. Y esta oferta está muy bien. Esta también está muy bien, 1.12. Esta también, 1.12. Esta también, 1.12. Están bien. Bueno, me voy a ir, por ejemplo, a Estados Unidos, que es el país que vamos a elegir. Estados Unidos, por esta categoría. Y mira la diferencia de payouts. Dos. Empezamos con dos en lugar de uno. Entonces, si tú corres ofertas para Estados Unidos, o cualquier país de tier 1, te van a pagar más. Vamos a ver, por ejemplo, unos países menos de tier 2. Por ejemplo, México. No es tier 2, es tier 3. México. Y fíjate en los payouts. Nada. 0.52 el más caro. 34. 34. Cuando yo te digo que prefiero correr ofertas Anglo, es por esto. A mí, las ofertas de la TAM me pagan muy poquito. Como puedes verlo aquí. Es poquito. Tú puedes correr ofertas para la TAM. Seguro. Hay para todos los países. Mira, por ejemplo, Guatemala, que es un país que la gente le hace un poco el feíto. Guatemala. También tenemos ofertas para Guatemala. Pero mira lo que pagan. 0.08. 0.08. No es nada. Nada. No merece la pena, porque el tráfico ya es más caro. Tendrías que conseguir tráfico muchísimo más barato que esto. Al menos la mitad para que tú pudieras ganar algo. Siempre y cuando hubiera conversiones. Así que por eso yo prefiero las ofertas Anglo. Bueno, ya tengo las ofertas que voy a correr. Yo prefiero que sean para las dos plataformas. Aunque comprando tráfico tú puedes elegir o bien desktop o bien mobile, puedes tener ambas. Para efectos nuestros vamos a poner mobile. Y para mobile aquí tenemos esta de 1000 Paypal Gift Card. Tenemos, mira la de Taco Bell. Funciona bastante bien. 750 Paypal Gift Card. 500 Wi-Fi Gift Card. Vamos a elegirlas. Como el precio, como el pago, el payout no varía mucho. Voy a elegir tres. Tres ofertas. Esta primero. ¿Ves? Ahí está. La voy a poner aquí. La voy a copiar. Voy a copiar esa parte. Voy a poner esto en un blog de notas. Ahí está mi primera oferta. Voy a coger el enlace. Y aquí vienen los enlaces. Russian Folders. Guíate por el primer enlace porque son los más nuevos. ¿Ves? Dice new y new. ¿Qué quiere decir? Que son dominios nuevos. Y como son dominios nuevos, pues no están quemados todavía. Entonces, elige siempre el dominio nuevo. Le voy a dar a Copy Link. Y lo voy a poner en mi blog de notas. Ahí estamos. Luego, voy a ir a la siguiente oferta. Y esto ya lo cierro. Y mi siguiente oferta va a ser esta. 750 Paypal Gift Card. Vamos aquí. La tengo. Control C. La pego en mi blog de notas. Control V. Hemos dicho, y esto es muy importante que lo pongas aquí, que vamos a correr todas estas ofertas para móviles. Todo es para mobile. Entonces, aquí vamos a poner solo mobile o móviles. Móviles. Para que no se nos olvide y no vayamos a meter la pata a la hora de comprar el tráfico. Bueno. Voy a coger el enlace para esta oferta. Esto lo voy a copiar. Es 750 Paypal Gift Card. Lo copio aquí. Y me voy a poner mi siguiente oferta. Esta ya la tengo. Y voy a buscar la siguiente. Que va a ser esta. La de 500 Paypal Gift Card. Copio. Son bonitas. Mira, que bonita es. A no ser tipo impuesta. Es muy difícil también. Lo voy a copiar. La pongo aquí. Y me voy por el enlace. Copio. Y lo pego aquí. Pero ya tengo mis tres ofertas de CPA Grip. Y lo que voy a hacer ahora es crear una landing page. Me voy a ir aquí arriba. Y te voy a poner los pasos. Uno. Elegir ofertas en tu red CPA favorita. Dos. Crear la landing page. La landing page va a ser estilo bio. Estilo bio de Instagram sin ser bio de Instagram. Aquí yo voy a poner que hemos elegido CPA Grip. Y aquí vamos a trabajar con System.io. Tú puedes elegir la que quieras. Linktree, System.io, Insta.io. Hay montones de micropáginas. Me voy a ir yo a mi cuenta de System. Voy a intentar hacerlo rápido porque ya está muy largo este video. Aquí ya acabamos. Fuera. Cerramos. Y me voy a System. En System, tú te puedes dar de alta gratis. Y hacer tus landings gratis. Hay un máximo. El máximo es de tres embudos con diez pasos. Es decir, diez páginas. Así nos entendemos mejor. Diez páginas. Yo ya elegí una. Ya la tengo preparada. Es esta. Te la voy a mostrar. Mira. Qué bonita ha quedado. Free gift card. Choose a gift card you would like to win below. Y aquí está. Si te fijas, tres iguales. Win 500, win 500, win 500. Porque la voy a acabar de terminar contigo directamente en pantalla. Mira. Aquí la tengo. ¿Cómo la hice? Muy fácil. Me voy a ir nuevamente a System. ¿Ves? Menú. Le voy a poner funnels. Dentro de funnels, vamos a hacer es crear uno nuevo. Create. Para construir una audiencia. Le pones algo que tenga que ver con lo que tú vas a promocionar. En este caso, gift cards. Como ya tengo una, me voy a poner simplemente gift cards. Y le voy a dar. Esto no importa porque la verdad no vas a vender nada. Acuérdate que es build y crear. Y vas a elegir una plantilla. ¿Qué plantilla? La que quieras. O una en blanco. Yo elegí, te voy a ver. Esta. Yo empecé con esta. Porque me gustó como estaba este recuadro aquí. Pero al final acabé haciéndola del todo. Otra vez. Así que bueno. Da igual la que tú escojas. O si es uno en blanco. Da lo mismo. ¿Vale? Yo insisto, elegí esta. Y así es como me quedó. Mira. Es esta. Cuando tú haces un embudo. Automáticamente System te pone la página de gracias. Quítala. Esa no te va a servir. Fuera. Confirmas. Te quedas solo con esta. Eliges la plantilla. Y se acabó. Insisto. Yo elegí esta porque me gusta la forma que está aquí. Y le di a seleccionar. Pero luego la destrocé del todo. Esto también cámbialo. Ponle algo que tenga que ver. Como gift card. Y lo guardas. Y le das a editar. Y en editar. Ya te digo. Yo la hice toda desde el principio. Así que esto. Ves aquí la espita verde. Tiene aquí un background. Y le pongo el background. Ninguno. Inner. Ninguno. Nada de imágenes de fondo. Y se acabó. Luego. Si no se. Si no lo encuentras en sección. Es que está más atrás. Entonces te vas a las settings. Y aquí. Ves que aquí está. Fuera. Ya está. Así de fácil. Puedes ponerle un fondo. O puedes no ponérselo. Yo no le puse. La verdad. Lo dejé así. Y esto. Lo quité. Fuera. Aquí simulé. Que era un perfil de WhatsApp. De Instagram. Le puse. La arroba. Y le puse por ejemplo. Gift card. Luego aquí. Rellenas los datos. Que sean. Esto. Yo lo quité. Fuera. Esto. Yo lo quité. Fuera. Y me quedé con este botón. Y en el botón. Ves que dice. Aquí. Send form. Lo quité. Y le puse. Open URL. Y la URL. Va a ser. Evidentemente. Las de nuestras ofertas. Y así. Lo terminas. Es muy sencillito. Muy muy fácil. La verdad. Consiste. Es súper fácil. Bueno. Esta me voy a salir. Fuera. No voy a guardar cambios. No voy a ir de la página. Y me voy aquí a funnel list. Y la voy a eliminar. Porque entonces. Esta sería mi tercer funnel. Gratuito. Y no lo quiero desperdiciar. Confirmamos. Me quedo con este. Y le voy a dar clic. A la página. Y le voy a dar clic. A editar. Para que la veas finalizada. Ves. Es lo que te decía. Free gift card. Choose the gift card you would like to win. Below. And click on the button. Y aquí están los tres botoncitos. Grises. Discretos. Bonitos. Y lo que vamos a hacer aquí. Es poner. Open URL. Y la URL. Va a ser esta. Voy a coger esta primero. Control C. Y voy a ponerle. Aquí donde le había puesto Google. Pues pongo esto. Y este texto. Tiene que coincidir. Con este texto. Entonces voy a coger este texto. Control C. Y lo voy a poner. Donde dice. B. Button. Button text. Control V. Míralo. Ahí está. Me voy al siguiente. Y hago exactamente lo mismo. Cojo el texto. Control C. Me voy a mi página. Al botón. Con las pita naranja. Y me pongo. Me cambio el texto. Y también. Cojo el enlace. Estos enlaces ya sabes de donde salen. De nuestra página. Aquí. Open URL. Y me voy por el último. Y hago exactamente lo mismo. Control C. Me voy para acá. Le pongo el texto. Y cambio la URL. Esta. Control C. Y me voy a la URL. Esta. Y lo guardo. Save. Me aseguro. Me aseguro que en versión móvil se vea bien. Le doy aquí al mobile. Se ve perfecto. Listo. Ya que lo tengo bien en versión móvil. Le voy a guardar cambios. Y voy a copiar. Me voy a salir. Y voy a copiar la URL. Esta de aquí. Puedo modificarla. Y ahí le vamos a poner. Get. Gift. Card. Free. Voy a copiar. Control C. Y también se lo voy a poner aquí. Aquí me sirve. Pero aquí no. Entonces voy a poner. Gift. Card. Free. A ver si me lo acepta. Listo. Y le voy a copiar aquí. El enlace. Copiado. Y lo voy a poner en mi blog de notas. Y aquí voy a poner. Landing. Y ya estamos. Ya hemos creado la landing. ¿Qué sigue? Vamos a ir a comprar el tráfico. 3. Comprar. Tráfico. ¿Dónde vamos a comprar el tráfico? Bueno. Hay muchísimas redes Push. Pero la que yo te voy a mostrar. Es muy baratita. Es tráfico Push. Y es esta. Se llama Push. House. No te preocupes. Abajo vamos a poner los enlaces. Esta es la. Esta es la plataforma. Es más o menos nueva. Está muy bien. Puedes ponerla o en inglés o en ruso. Lo que tú quieras. Viene para que contactes a la gente en Telegram. Este por ejemplo es ruso. Este no lo he probado. Y viene también en Skype. Viene que es. I use Push. InPage. Native. Y Push. Nosotros vamos a trabajar Push. Viene el precio por país y tráfico. Voy a ver todos los países. Para que tú veas el tipo de tráfico. Si yo quiero comprar por ejemplo para Brasil. Mira. 004.007. Baratísimo. 002.357. Los clics que hubo ayer. 400.000 en móvil. Y 32.000 en PC. O de Stop. Pero. ¿Qué pasa aquí? Aquí si yo me voy a CPA Grip. Y quiero correr por ejemplo. En Brasil que tiene muchísimo tráfico. Lo que yo voy a hacer. Es buscar ofertas. Pero las ofertas. Como hemos visto antes. Según el país. Mira Brasil por ejemplo. Mira que baratitas. 13. 13. 18. Tendría que mega optimizar. El tráfico. Para que me saliera rentable. Y por eso corro ofertas. Que me den bastante payout. Porque aunque el tráfico sea baratito. Hay que comprarlo. Y tiene que convertir. Y si me pagan. Tan poquito. Pues no tiene ningún sentido. Por ejemplo para Guatemala. Guatemala. Que habíamos visto antes. Guatemala. Mira. 0,08 centavos. 0,08. Es que me sale más caro el tráfico. No tiene sentido. Aquí Guatemala. Es esta. GT Guatemala. 0,03. 0,506. 15. 25. No sé. Tendría que optimizar mucho. Por lo tanto. Yo prefiero el tráfico. Anglo. Aquí Estados Unidos. Por ejemplo. Los precios son 28, 5 y 19. Como me pagan más de un dólar. Pues es más fácil que yo pueda convertirlo. Con relativa facilidad. Bueno. Ya. Ya he elegido lo que voy a hacer. Y me voy nuevamente a Pushing House. Y me voy a dar de alta. Para empezar con esta red. Lo mínimo que te piden son 50 dólares. Si no tienes 50 dólares para arrancar. No te des de alta. Porque es lo mínimo que te piden. Bueno. Vamos a darle a Sign Up. No Sign In. Sign In es cuando ya estás. Aquí Sign Up. Y en Sign Up. Nos vamos a rellenar esto. Es muy sencillito. Voy a poner mis datos. Te los voy a tapar. Porque no tiene sentido. Que me descubras absolutamente todo. Así que te voy a tapar los datos. Te piden Skype o Telegram. Puedes o no ponerlo. Yo sí. Me gusta ponerlos. Así que ya está. Le pones que no eres un robot. Y Sign Up. Eso es todo. Mira aquí me dicen que tenemos un chat en Telegram. Que puedo irme al chat. Esta es la guía para trabajar con Pushing House. Lo vamos a bajar luego. Y aquí están las top campaigns. En Sudáfrica. Estados Unidos. Australia. Bélgica. Nueva Zelanda. Japón. México. Bueno. Vienen los news. Network. El volumen. Esto es muy importante. Network volumen. Yo quiero comprar tráfico con volumen. Si no tiene volumen. No tiene sentido comprarlo. El volumen es para escalar. Si no tiene volumen. No puedes escalar. Si tiene. Si puedes. Bueno. Aquí todo esto es network volumen. Se puede escalar. Porque hay millones de clics. Viene el push. Creamos campaña. Lista de campañas. Grupos de campañas. Estadísticas. Y postback. Para este tutorial. Vamos a ir directo a crear campañas. Push. Le doy a crear campaign. Y aquí ya empezamos a trabajar. Título. Y el título va a ser por ejemplo. Ves que aquí tenemos gift card. Gift card. Gift card. Vamos a poner gift card to spend. A ver si nos cabe. Porque esto es muy delicado. Tenemos que poner gift card to spend. Link. Y en el link vamos a poner nuestra landing. Esta va a ser nuestro enlace. Ahí lo ponemos. Todo esto podemos ponerlo. Ahora mismo no lo voy a poner por efectos de nuestro tutorial. Pero puedes ponerlo. Viene el title. Y voy a volver a copiar esto. No me voy a dar muchísimo mal. Gift card to spend today. Vamos a poner así. El texto vamos a poner el mismo. Pero vamos a poner un get. Get gift card for free to spend today. Ya me disculparán los que saben inglés de verdad. Yo estoy haciendo este pequeño tutorial. Así que lo vamos a dejar así. Países y precios. Vamos a Estados Unidos. Porque es lo que queremos comprar nosotros. United States. Y me pone aquí la ciudad todas. Y el CPC. El mínimo es 0,028. Y el máximo 195. Vamos a dejar así este precio. Los dispositivos. Acuérdate que la nuestra. Por eso tomamos nota. Es para móviles. Solo mobile. Entonces vamos a poner aquí. Dispositivos. Mobile. Las edades de suscripción. Vamos a poner. Mientras más antigua. Mientras más nueva. Te cobran más. Vamos a ponerla en todas. Las versiones de Android. Las puedes elegir. Las vamos a dejar todas. En Browse Language. Lo vamos a dejar todo. Y en The Campaign. A mí me gusta correrlas. Salvo los domingos. ¿Ves? En Sunday. Sunday no me gusta. Así que lo voy a quitar. Todos los demás días. Sí me gusta. Y aquí me dice. Que el tiempo es. UTC más 2. Porque es. Mi zona geográfica. Bueno. ¿Qué más vamos a ir? Esto lo vamos a dejar de momento. Ahora vamos a ir para ello. Y nos vamos. A lo que es. El límite. Total de budget. Y aquí me pone. Que peligro. Que puede ser. Sobrecorrido ese límite. Así que. El total. Le voy a poner. 10. Y en diario. Le voy a poner. 5. No le voy a poner. Total de clics. No le voy a poner. Límite de clics. No voy a poner. Nada de audiencias todavía. Porque no hemos hecho nada. Entonces. Al ser un primer. Testeo. Pues lo voy a dejar así. Esto lo voy a dejar tal como está. No voy a poner. Nada. Le voy a poner. Si tú no quieres. Que empiece a correr. Le pones. Esto. Stop. After. Moderation. Que me la detenga. Antes de la moderación. Más de 18. Pues. No. A mí me da igual. Que no sean mayores de 18. A lo fit. Quiero decir. Que va a habilitar. El tráfico. El tráfico. De terceras partes. En las bases de datos. Y dice. Que para recibir. Desde los feeds. El balance mínimo. Tiene que ser de 70 dólares. Vamos a poner. Para empezar con 50. Lo dejamos así. Y si no. Aquí mira. Te pone los feeds. Que feeds quieres. Y hay un montón de feeds. Vamos a ponerlo así. Porque vamos a arrancar con 50. Y vamos a ir a crear. Hacer las creatividades. Viene. Icon. E image. Para eso nos vamos a ir a Canva. En Canva vamos a crear. Una imagen de 492. Por 328. Me voy a ir a Canva. Que es gratis también. 492. Por 328. Tamaño personalizado. 492. Por 328. Listo. Creamos un nuevo diseño. Y aquí lo que le voy a poner. Son simplemente. Gift cards. Me voy a ir a Google. Y voy a poner. Gift cards. Listo. Me voy a ir a las imágenes. Buscamos una imagen que sea bonita. Esta me gusta. Por ejemplo. Vamos a abrir la imagen. En una nueva ventana. Vamos a ver si hay alguna otra. No nos demos mucho mal. Con este tema. Simplemente queremos que sean. Gift cards. Un montón de gift cards. Esta por ejemplo es bonita. Abrimos el nuevo tab. Ah. Mirad. Esta es muy muy bonita. Así que la voy a guardar. ¿Veis? Es bonita. La voy a guardar. Guardar imagen. Save image. Tal cual. No vamos a ponerle nada más. Fuera. A ver esta otra. Que habíamos dicho. Esta me gusta. Le voy a dar botón derecho también. La voy a guardar. Save image. As. Me voy a llevar nuevamente a Canva. Voy a tratar con esta. Ah. Mucho mejor. Vamos a ver. Así. Y la voy a poner hacia acá. Climb your free gift card. Me gusta. Y en esta parte. Voy a poner un texto. Por ejemplo. Esta por ejemplo. ¿Ves? Voy a quitar el texto. Que no me sirve. Si te fijas. Tiene una línea punteada. Y luego líneas continuas. Eso quiere decir. Que está agrupada. Me voy aquí. Y la voy a desagrupar. Lo que no me sirve. Lo quito. Esto fuera. Fuera. Solo me quedo con esta parte. Y vamos a ponerle. Just your free gift card. Ya está. Lo vamos a hacer más pequeñito. Vamos a ponerlo. Por ejemplo. A 18. Es así. Pequenito. Como esté en negro. Voy a poner el texto. Amarillo. Chillón. Para que llame mucho la atención. La parte de atrás. Vamos a ponerlo. En un fondo. Get your free card. Y vamos a ponerle. Una flechita. En los elementos. Arro. Lo importante. Es que se vean las cards. Esto fuera. Podemos hacerlo más grande. ¿Ves? Así. Aunque se corten. Da igual. Así. Esas que queden cortadas. Da lo mismo. Listo. Y así. Esto hacia abajo. Y el arrow. Esta es la que vamos a poner. En definitiva. En definitiva. Ahí. Listo. Ya está nuestra imagen. La vamos a descargar. Y le damos aquí donde dice descarga. Sin más. Descargar. Y ya la tenemos. Y me voy a mi red. Voy a upload la imagen. La voy a llamar. Y vamos a poner. Me pide que la recorte. Vamos a recortarla. Ahí. Al parecer no está del tamaño que ella quería. Save. Ya está. Y luego me pide un icono de 192 por 192. Luego nuevamente a Canva. Y hago un diseño nuevo. De 192 por 192. Listo. Creamos el diseño nuevo. Y aquí vamos a poner. En elementos. Y para no meternos mucha prisa. Vamos a usar la misma imagen. La que hemos usado antes. La vamos a usar. Así que. Y como ya la tenemos subida. Me voy aquí donde dice subidos. Y la voy a usar la misma. Hago grandotota. Muy grande. Sin más. ¿Veis? Así. La descargo. En compartir. Descargar. Descargar. Me voy nuevamente a mi red. Listo. Lo llamo. Y este diseño sin título. Ponemos el tamaño. Todo correcto. Listo. Save. Ya están muy bonitas. Y vamos a ir a la siguiente parte. Save. Error. Mínimo. Me pone que el límite mínimo es de 10. Así que el límite mínimo es de 10. Aquí le voy a poner 20. Que corra dos días. Save. Ya está. La campaña. La tienen que moderar. Y cuando esté moderada. Pues ya empezará a correr nuestra campaña. Para meterle dinero. Simplemente vamos a Finance. Y nos pide que vamos a usar. Visa. Webmoney. Crypto. Coin Payments. Capitalist. La que nosotros querramos. El depósito mínimo es de 50. Y empezamos a correrla. Y con esta red. Como el tráfico es tan barato. Nosotros podemos empezar a generar buenos ingresos. Con este tipo de ofertas. Insisto. La red no importa. Cualquier red. La que tú quieras. Yo puse esta. Porque es fácil de entrar. Todo el mundo puede estar allí. No pide nada. Y puedes elegir las ofertas. Sin ningún problema. Lo dejamos hasta aquí por ahora. No te olvides. Que en la parte de abajo. Te voy a dejar todos los enlaces. Para que tú. No pierdas tiempo. Buscando nada. Lo dejamos hasta aquí. Marketer. Te agradezco el tiempo. Que has tomado para ver este video. Espero que te haya gustado. Que puedas ponerlo en práctica. Porque la verdad. 50 dólares. Para lo que es el CPA. Es poquito dinero. Puedes empezar a testear. Y una vez testeando. Y empezando a optimizar. Ya puedes escalar. Con esta red. O con alguna otra. Te envío un abrazo Marketer. Nuevamente te invito. A que te suscribas al canal. A que le des clic a la campanita. A que compartas el video. Y sobre todo. Recordarte Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.